Música Melissa Paredes se luce juntito a Rodrigo Cuba en las clases de natación de su hija Bia El portal de Instaándula lo hizo una vez más pues evidenció a Melissa Paredes juntito a Rodrigo Cuba La expareja de esposos se lucen muy juntitos mientras le sonríen a su menor hija Al parecer tanto Melissa Paredes como Rodrigo Cuba sí que desean llevar la fiesta en paz y comparten más momentos con su menor Los ex esposos sí que fueron rapidito y cambiaron muy rápido de actitud Melissa Paredes confiesa que Antonia Aranda es el engredido de su madre Mi mamá está chocha, con él le prepara su plato favorito Antonia Aranda se ha ganado todo el cariño de la familia de Melissa Paredes Así lo reveló la misma modelo quien se mostró sorprendida por los gustos que le hacen Según dijo su madre Celia Rodríguez es quien más consiente al activador preparándole sus platos favoritos Él es engreído a mil, te juro, llego y le hacen su plato que él pidió Es mi mamá o su mamá No entiendo esta chocha, olvídate, todas están felices con él Anthony le dice mi mamita, soy celosa Mi mamá tiene solo un hijo hombre, la más celosa yo Mientras todos estén felices con él, vamos marchando bien Dijo la ex esposa de Rodrigo Cuba No te olvides de suscribirte al canal doble de espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video